Todas y todos sabemos que hubo en La Laguna un violador serial y muchas mujeres que fueron víctimas de violación. ¿Cómo se le está atendiendo? Esa es la pregunta. Se dice que se le está dando atención psicológica. Está bien, es correcto. Pero también hay que seguir un protocolo que nació a raíz de una llamada de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la norma 046 y un protocolo de atención para víctimas de violación que consiste en, en las primeras 72 horas, dar la pastilla anticonceptiva de emergencia. En caso de que no se dé o que la denuncia no se haya dado en este tiempo, pues en caso de que una mujer resulte embarazada, de acuerdo a la ley nuestra y de todo el país, de todo México, se debe acceder a un aborto legal. La verdad es que a mí me pareció muy mal la declaración de la subsecretaria, porque ella habla de que hay que enseñar a las mujeres a querer al producto de una violación. Yo con todo respeto hago un llamado a la autoridad a que el protocolo no es ese. El protocolo que indica la norma 046 y que no es una ocurrencia, sino es una norma que se debe cumplir en Durango, nos habla del acceso al aborto legal en caso de violación.